La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, alertó sobre la gravedad de que el 26% de la población carezca del acceso a servicios básicos en la vivienda. De manera especial pone énfasis en que el 42.27% de escuelas en el país no tiene drenaje disponible, lo cual significa que en 4 de cada 10 centros educativos el Estado ha fallado para conectar a los inmuebles a la red pública o a una fosa séptica que permite el control adecuado de desechos, lo que pone en riesgo la salud de los estudiantes y el interés superior de niñas y adolescencia. ¿Te puede interesar? ¿Te puede interesar? ¿Te puede interesar? En tanto que la Encuesta Nacional de los Hogares 2017, elaborada por el INEGI, reportó el 97.1% de viviendas con servicios sanitarios, de las cuales el 77.16% tiene acceso a la red pública, mientras que el resto posee fosas sépticas o una tubería que va a ladar a una barranca, una grieta, un río, la o mar, entre otros destinos. ¿Te puede interesar? 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 Gracias.